¿Qué es el TDAH? Bueno, hoy vamos a conversar sobre el TDAH. El TDAH es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad que seguramente muchas personas han escuchado a lo largo de la vida, en la cotidianidad, en, por ejemplo, ámbitos escolares, ámbitos laborales o en familias, por ejemplo, que tienen sobre todo niños pequeños. Se piensa que el TDAH solamente es una serie de rasgos, de comportamientos, de sintomatología que está en los niños, pero realmente hoy vamos a conocer que también eso abarca mucho más y nos acompaña por el resto de la vida y cómo desde los diferentes cursos de vida y las diferentes etapas que vamos cumpliendo cada vez que somos mayores, pues ahí hay que manejar de manera diferente este trastorno y que no impida tal vez, pues como desarrollarnos de manera funcional, de manera plena en nuestros proyectos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que el Trastorno por Déficit de Atención y Hiperactividad tiene que ver con una serie de comportamientos, una serie de sintomatología o de signos que están presentes en las personas que los padecen. Normalmente, cuando somos niños, más o menos a partir de los 5 años de edad, más o menos 5 o 6 años, es que se puede diagnosticar por un especialista para esta situación, este trastorno, ¿sí? Entonces, hemos escuchado el argot popular que dice que es porque son hiperactivos, porque se paran todo el tiempo de la mesa, pues de la silla del colegio, porque molestan, porque hablan, porque juegan, pero eso va más allá. Entonces, miren, no solamente es una hiperactividad y una inquietud motora y tenerme que parar, ir donde el amiguito y de hablar con la profesora, jugar con mis juguetes, coger los útiles y lanzarlos por el salón, por ejemplo, sino que también tiene que ver con la dificultad en el análisis de la información o por lo menos de la retención de la información. Entonces, no retengo fácilmente la información, por lo tanto, el análisis de la información se ve también afectado y, pues, esto tiene que ver también como con esa percepción de aburrimiento, entre comillas, que hay en los chicos en el aula de clase cuando una vez ya no entienden lo que están haciendo en el salón, no entienden matemáticas, no comprenden cómo es la tarea del lenguaje o castellano, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ellos empiezan a pararse porque su cerebro realmente no retuvo la información como debía ser o no fue totalmente un proceso completo lo de la retención de la información que le dijo la profesora, por ejemplo. Entonces, se tienen dificultades ahí, entonces yo me aburro porque no entiendo, porque me dispersé, porque estoy pensando en otras cosas, en los carritos, en la serie que me gusta. Entonces, los niños, pues, tienen ya esa parte comportamental de pararse, de ir a jugar, de hablar duro, de distraer, entre comillas, a otros compañeros, pues, porque están aburridos, ¿cierto? Pero también aquí tiene una dificultad en los niños que sufren TDAH y es, por ejemplo, el seguimiento instruccional, tanto en casa como en el colegio, ¿cierto? Entonces, es como esa repetición que hay que hacer de las instrucciones, de las normas, como que es una contención muy desde lo verbal permanente y es porque se les olvida, porque no están atentos a lo que les estamos diciendo, pero es porque su cerebro no retiene la información completa, ¿cierto? La puede retener a medias, entonces se le olvida la instrucción de ve a tu cuarto y organiza tu cama. Entonces, es como, estoy pensando en otra cosa, me voy al cuarto, pero me pongo a jugar, pero saco los carros, pero cojo la plastilina, voy a correr por toda la casa. Entonces, el seguimiento instruccional se ve muy afectado por este trastorno. Y en el colegio, pues, obviamente, también se ve mucho más, porque es un ambiente mucho más controlado, con más niños, que requiere mucho más orden en las clases, en la disposición de las sillas y de las mesas. Entonces, pues, obviamente, ahí se ve más porque el chico no se sienta, no hace silencio fácil, quiere ir al baño permanentemente o quiere ir a jugar con el amiguito y el amiguito está ocupado haciendo la tarea. Entonces, aquí, pues, también se ve la parte de instrucciones como muy afectada, ¿cierto? También la interacción se afecta porque estos chicos, digamos, que como tienden a ser dispersos, a ser tal vez ruidosos, a estar muy inquietos, pues, hay algunos chicos de la edad, de esa misma edad, que no los tienen en cuenta para jugar. Entonces, es como que no pone cuidado, no mete goles, no nos deja jugar, es brusco, ¿sí? Entonces, hay mucha brusquedad también en, o como, sí, como un comportamiento muy brusco, mucho más fuerte que tal vez otros chicos. Entonces, son muy aislados de lo que normalmente hacen en el colegio o en el barrio sus amigos, ¿cierto? De salir, pues, digamos, a sus actividades en la cancha, en la cuadra de la casa, la interacción, pues, ahí también es como un poquito más limitada porque empiezan como a haber esos momentos de rechazo, de exclusión, porque no se calla, entre comillas, como dicen los chicos, o porque no quiere ser portero, sino que quiere jugar todas las posiciones en el partido de fútbol. Entonces, pues, ahí se empieza a afectar, ¿cierto? Este tema también tiene que ver con que el aprendizaje entonces se ve afectado. Pues, si les estoy contando que no se retiene completamente la información, el análisis de la información es mucho más pobre o escaso o parcial, pues, entonces, el aprendizaje va a ser mucho más complicado, mucho más lento, requerirá de otro tipo de estrategias visuales, auditivas, de hacer, digamos, cosas manuales, ¿no? De dibujos, de cuentos, de libros, porque, digamos, que, pues, si yo no retengo la información, si mi memoria está, digamos, subutilizada porque la información no está muy completa, pues, entonces, el aprendizaje también va a ser mucho más lento porque me toca repetirlo, me toca repetirlo. Ahí es cuando vemos que los chicos tienen aparentemente bajo rendimiento académico, ¿no? Y entonces es como que, no, es que él debe tener algún problema, dicen a veces, ¿no? Entonces, no aprende, no es capaz, no lo hace. Tal vez no se han percatado de que el intelecto o la inteligencia o el coeficiente intelectual no juega en todos los casos un factor importante, sino que es la desatención o la hiperactividad que no me permite aprender o mostrar el aprendizaje como otros chicos de la edad X pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí también, por eso es que ustedes ven normalmente en las aulas es que su hijo es muy hiperactivo, es que no aprende, es que no deja, pero, y sacan malas notas también, ¿no? Pues, obviamente, no es para nadie un secreto que los chicos que normalmente son los más inquietos tienen dificultades para tener buenas notas. Pero también es muy importante que empecemos a ser mucho más rigurosos en el diagnóstico de este tema porque no todos los niños tienen hiperactividad, ¿sí? No todos los niños tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunos sí serán diagnosticados, ¿cierto? Y también el uso de pantallas, de celulares, de tablets, del televisor de manera muy temprana, antes de los 10 años, se ha visto en los estudios que estimula, además, hiperestimula el cerebro y, pues, obviamente, los chicos ya cuando van a entrar al colegio a los 6 años, 7 años, ya si han sido muy usadores o han abusado de las pantallas, pues, obviamente, va a haber una hiperestimulación en comparación a otros chicos que no la hayan tenido desde temprana edad. Eso también juega un papel importante, pero eso no significa que todos tengan el trastorno y es muy importante que seamos muy rigurosos desde todos los profesionales, desde las mamás, desde los papás, los familiares, todas las personas que interactúan con este chico en diferentes entornos porque eso se volvió como un estigma, como una etiqueta. Se movió un ratico del salón, entonces es hiperactivo y eso es muy delicado porque realmente si es hiperactivo, pues, entonces, remitámoslo a los servicios de salud, ¿sí? Para que sean ellos y los especialistas quienes de verdad, pues, nos ayuden a descartar o a confirmar un diagnóstico. Y eso requiere también un tratamiento de un largo tiempo y que esa familia se empiece como a sensibilizar frente a la importancia de tratar de una manera, digamos, cuidadosa esos diagnósticos, no usarlos como un estigma, no usarlos como una etiqueta, como una satanización de la salud mental de los chicos, sino que sea como, bueno, tenemos esta condición, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ella? Es como cuando alguien tiene diabetes, hipertensión, se sabe que tienen una diferenciación de cuidados de la salud y sería lo mismo con una persona o con un chico que tiene TDAH, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que vamos a hablar. Normalmente pensamos que el TDAH desaparece o como que mágicamente ya no está cuando vamos creciendo, cuando ya son adolescentes, cuando los chicos ya, pues, tienen una edad más avanza o incluso cuando somos adultos, pero resulta que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad está presente en esas personas y si no se trata, pues, no se regula y no se desaparece. O sea, no es como que ¡ay! ¡pum! una varita mágica la desapareció. No. Simplemente es porque los síntomas o la forma de presentarse, ese trastorno varía, como que se transforma, como que madura más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los adolescentes, pues, también hay mucha dificultad para ser estables, perdón, para estar en actividades, por ejemplo, lúdicas de manera estable. Entonces, se meten a voleibol, entonces no les gusta. Se meten a fútbol, no les gusta. Van a decir, dicen que natación, entonces tampoco, ¿cierto? Es eso como esa inestabilidad en sus decisiones y como que abandonar aparentemente, ¿sí? Como que decimos renunció fácil, por todo renuncia, por todo abandona, pero es que el TDAH tiene esa dificultad o esa característica, más bien, para decirlo de alguna manera. Y es una inestabilidad en que yo tenga que seguir haciendo la misma actividad. Me parece que todo es monótono, me parece que todo es rutinario y ahora, en la actualidad especialmente, es que se piensa que la rutina es mala y que tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para cambiar la rutina. Y realmente nuestro cerebro necesita rutinas. Nuestro cerebro es un órgano que necesita mucho orden, que necesita que lo estemos comandando, dirigiendo permanentemente. Entonces, necesita rutinas. El mundo tal vez habla mucho en redes sociales de no a la monotonía, no haga rutina, sea su propio jefe, no tiene que estar de 8 a 5 en el trabajo. Pero realmente, desde la neurología, se sabe que el cerebro necesita rutinas, para la disciplina, para la motivación, para hacer, obviamente, digamos, para tener la consecución de proyectos y de metas. Porque si yo no voy paso a paso, sino que todos los días salto, pues esas metas van a ser mucho más difíciles de conseguir o esos proyectos se van a ir así, se esfuman, porque me aburro de que me toque trabajarlos permanentemente y rutinariamente. Entonces, la estructura en los chicos, sobre todo, desde pequeñitos hasta adolescentes, es muy importante. Entonces, el horario de sueño, el horario de despertarse, de comer, de hacer las tareas, de jugar el Xbox, todo debería tener un horario como lo tenemos en el colegio, ¿cierto? Porque ese cerebro necesita estructura. El cerebro no tiene la capacidad de decir, ay, me voy a ordenar yo solito y me voy a imaginar qué tal cosa. No. Tenemos que hacerlo porque el cerebro es un músculo y los músculos necesitan entrenamiento. Así como cuando entrenamos acá y que el abdomen para que nos salgan los cuadritos, pues es lo mismo que el cerebro necesita todos los días de entrenamiento. Entonces, ahora hablemos de los adultos. ¿cierto? En los adultos también tenemos comportamientos y sintomatología de TDAH. Los que sufrieron o los que fueron diagnosticados, más bien porque sufrir suena muy feo, pero los que se detectó y se diagnosticó el TDAH a temprana edad, pues los adultos también lo siguen teniendo, sino que pareciera como un poco más adaptativo que las otras edades. Aquí, pues no se presenta con inquietud motora ni que me levanto ni que todo el día estoy parado ni hablando ni jugando, ¿sí? No tiene tanto que ver con ese tema, pero sí continúa la inestabilidad. Entonces, son personas que duran en un trabajo dos meses, consiguen otro y duran tres meses, en el otro duran seis, luego ya no les gustó esa carrera, entonces tienen que estudiar otra carrera, entonces piensan en que mejor son emprendedores, entonces mejor que se van a ir a viajar por el mundo, entonces después no, mejor me quedo en oficina, no, mejor no. O sea, es como una desubicación emocional, sobre todo, en que yo me pueda quedar en un solo lugar y haga ahí mi proyecto de vida, o mis proyectos de vida, porque pueden ser muchos. Lo mismo pasa con las parejas, y entonces la consecución o el formar una familia se dificulta porque entonces esta persona tiene esto, mejor no quiero estar con ella. Esta persona es así, entonces me voy a juntar con ella, pero luego ya no me gustó algo, entonces mejor cambio. Es un tema de estar como en constante movimiento de la vida, pero un movimiento que incomoda también, porque es como no poderme establecer, ese es el TDAH, tiene mucho que ver con que siempre pienso que hay algo mejor, que voy a buscar algo mejor, que mejor, esto como que no es lo único que hay, voy a ir a buscar otra cosa. Ojo que no estoy diciendo que uno no pueda buscar otro trabajo mejor, claro que sí, cierto, y una pareja mejor también, y un país mejor también, lo que quieran, cierto, pero lo que pasa es que en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se ve mucho más frecuente, es como mucho más, digamos, sí, con mucha más frecuencia el hecho de estar buscando otro trabajo, me aburro, el otro trabajo nuevo, me aburro, el otro trabajo y me aburro, hay personas que tienen 30 años y ya han tenido 14 empleos, y eso pudiera ser si yo tuviera que trabajar por unos tiempos cortos de contrato y está normal, porque ahorita eso es la actualidad, pero cuando la persona ha cambiado 14 veces un trabajo es porque quiso, o sea, empiezo yo a pensar, oye ven, eso ahí como influye, ¿no? eso que está pasando y que lo está movilizando para poder como tomar esas decisiones tan impulsivas, en los adultos con TDAH también hay mucha impulsividad, entonces también migra un poco hacia la ansiedad y es como estar permanentemente pensando en su desempeño, en lograr otras cosas, en que no va a ser capaz, se vuelven, digamos, como mucho más complicados los pensamientos porque ya es adulto y no es tan fácil como cuando es niño, que simplemente se actúa más por instinto y por, porque mi cerebro comanda muchas de mis emociones sino que aquí ya de adulto yo empiezo a tener unos pensamientos mucho más catastróficos, mucho más estructurados frente al futuro, frente a que yo no debí nacer aquí en Colombia sino que yo debí nacer en otra parte, entonces me voy a ir para tal otra, o sea, es como un cuestionamiento permanente sobre las condiciones de vida que tengo y eso hace que ahí sí haya un sufrimiento frente al hecho de cuando ya hago la reflexión y digo he pasado por 14 empleos y ninguno me gusta, ¿qué será lo que yo tengo? ¿qué será lo que me está pasando? y muchas veces se puede desarrollar un episodio de depresión, un episodio ansioso pues por estos cuestionamientos propios, ¿no? entonces es como que ¿qué voy a hacer de la vida? si sigo pasando de trabajo en trabajo o de pareja en pareja entonces pues digamos que tiene ahí pues como un tema y es que tenemos que conocer que esa situación nos acompaña pero también que debemos hacer cosas adelantar acciones para que se disminuyan esas características y yo pueda ser más funcional para mí ¿sí? entonces como que ir a terapias psicológicas vital recibir controles por psiquiatría también es muy importante a no ser de que el psiquiatra me dé de alta porque estoy muy bien y no necesito ir a psiquiatría pues súper pero que yo no sea el que yo diga no, yo no necesito ir a psiquiatría porque yo no sé de eso si yo no soy psiquiatra yo no puedo después determinar eso también el ejercicio físico es muy importante porque nuestro cerebro entonces va a quemar o en nuestro cuerpo en general va a quemar la energía que me sobra ya no voy a estar pensando en qué otro nuevo trabajo voy a conseguir sino pues lo voy a enfocar la energía en el ejercicio físico en el que más me guste no tiene que ser precisamente un fútbol o gimnasio pueden ser muchos otros hay millones de deportes y de actividad física que se pueden realizar desde mi casa en el gimnasio con los amigos en el barrio en la carretera ¿cierto? en la piscina entonces es vital eso segundo también entonces la rutina la estructura diaria es súper vital porque hay adultos que aún siendo adultos no tienen estructura sobre todo cuando viven solos ¿no? y es como yo desayuno una barrita de chocolate con un jugo luego no almuerzo porque qué pereza luego entonces por la noche voy y me como una pizza entonces entonces me acuesto a las 3 de la mañana me levanto a las 6 pero súper difícil no me alcanzo ni a bañar para irme a trabajar o sea es una vida muy desordenada porque no hay estructura entonces es vital que puedan estructurarse así sea con un con un horario escrito con una programación escrita en un cuadernito como cuando somos chiquitos en el horario del colegio hacerlo ¿cierto? también el hecho de acompañarse de personas que me ayuden a identificar por ejemplo talentos ¿no? entonces que yo soy bueno para pintar que a mí me gusta es pertenecer a un grupo de lectura un club de lectura que me gusta tejer que me gusta no sé hacer muchas manualidades y demás pues yo podría beneficiarme si tuviera TDAH de pertenecer a estos grupos ¿sí? porque se está utilizando mi energía se está utilizando mi día o por lo menos un ratico de mi día en esas actividades que también no solamente me fortalecen como habilidad me entretienen sino que también el cerebro se entrena en estructura y orden ¿no? entonces no termino aquí este club hasta que no terminemos el libro no termino la de venir al club de tejer hasta que no termine la colcha digamos ¿no? entonces es como que las personas adultas con TDAH o que presentaron TDAH cuando eran pequeños tienen dificultades para terminar las cosas ¿sí? entonces se queda a medias el libro se queda a medias la la el tejido la pintura ¿sí? entonces también es como cuestión de que empecemos a esforzarnos un poco más a exigir un poco más ser más estrictos con ese con ese cumplirnos que es además que trae mucha satisfacción cuando realmente la gente se logra cumplir al final y pues obviamente la alimentación y la y la y la conducta de sueño es muy importante la alimentación pues entre menos inflamatoria sea pues mucho mejor mi estómago va a estar bien no voy a tener acné ni alergias respiratorias ni dermatológicas pues o sea realmente el beneficio de comer mejor pues es en todos los sentidos pero el cerebro se va a nutrir de mucha mejor comida que si yo me la paso comiendo pizza cereales y cosas azucaradas ¿cierto? y la conducta de sueño pues es ¿qué hago yo durante el día? y se llama higiene del sueño ¿qué hago yo durante el día para que mi noche sea muy placentera el sueño sea pleno sea reparador sea completo ¿sí? entonces no es acostarme a las 3 de la mañana no es acostarme a ver el celular no es acostarme con el televisor prendido ni con la luz prendida sino que yo desde el principio del día haga ejercicio coma bien tome agua o me hidrate perfecto pues adecuadamente realice actividades que me generen entretenimiento ocio placer para por la noche entonces ya ¿qué? prepararme para acostarme en mi cama con la luz apagada con el televisor apagado sin el celular o sea cuando yo me voy a disponer a dormir es como un ritual muy importante es muy como súper valioso del día y es no usar cosas que me distraigan cuando me acuesto ¿sí? por eso nos recomiendan los profesionales que saben del tema en que no no leamos acostados en la cama no veamos televisión en la cama o sea como que no usemos la cama sino para acostarnos por la noche porque el cerebro entonces sabe que la cama es sólo para dormir ¿sí? esto es un tema ahí como muy de asociación y nos va a servir mucho entonces dormir por lo menos siete ocho horas es vital para los adultos los niños necesitan muchas más horas porque voy a descansar porque mi cuerpo va a poder como recuperarse del día ¿cierto? mi cerebro va a reprocesar toda la información que recibió y voy a poder levantarme bien al otro día pero si yo a las tres de la mañana todavía estoy viendo celular pues a las cinco o seis que me tenga que levantar no dormí nada primero y segundo pues imagínense cómo me voy a levantar con las ojeras cansado de mal genio tal vez inflamado el estómago porque el cuerpo todavía sigue ay no tenemos que seguir trabajando dice el cerebro y el cuerpo entonces va a haber ahí pues como una situación entonces es muy importante también la conducta de sueño mejorarla mucho si yo tengo una dificultad en el sueño debo asistir a un profesional de salud que me ayude a detectar por qué se está presentando este problema el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no es una discapacidad que me impida vivir como los demás cierto es una condición más es un trastorno más de los muchos que hay que requiere cuidadosamente tratamiento que requiere que yo me me sensibilice como papá como mamá de esos chicos que tienen este trastorno e incluso que yo me sensibilice conmigo mismo si yo tengo trastorno por déficit de atención hiperactividad es como aprender de la enfermedad aprender que no es una cosa que me limita para vivir que me permite ser funcional como los demás me permite tener una pareja un trabajo estudiar ganar dinero viajar me permite lo mismo que los demás pero si yo estoy en lucha y en pelea con que mi hijo es hiperactivo o con que yo como adulto soy hiperactivo pues me voy a demorar mucho más en que esto se vuelva más adaptable y yo lo pueda empezar a ver como una posibilidad de mejora de la comunicación en la familia de mejora de cómo digo las instrucciones de cómo le enseño a mi hijo en casa ¿cierto? de cómo le pido a esa profesora que me explique qué puedo hacer para que aprenda mejor los temas entonces si yo me abro a la posibilidad de aprender del trastorno pues va a ser mucho más fácil tratarlo que si yo lo niego que si yo digo que solamente es porque es grosero o porque es rebelde o porque no quiere hacer caso va a ser mucho más lenta esa adaptación y mucho más lenta la estabilización de los síntomas ¿cierto? no hay que temerle a la medicación a los medicamentos no hay que temerles no hacen nada diferente muchas personas me dicen es que me genera adicción es que me genera dependencia los medicamentos de control psiquiátrico no generan dependencia no generan adicción además deben estar acompañados deben estar de estar acompañada la persona de tratamiento y de control psiquiátrico y psicológico porque ahí le van a enseñar y van a identificar si ese medicamento no le funcionó si la dosis no es si necesita más si necesita menos y también cuando podría dejar de tomarlo pero si yo lo hago por mi propia cuenta dejo el x medicamento a los tres días vuelvo y me lo tomo a los seis a los dos meses vuelvo y me cambio por otro yo mismo pues lo que estoy haciendo es dañar esa funcionalidad cerebral y podría ser mucho peor podría desarrollar otras condiciones y otros rasgos de comportamiento que empeorarían mi trastorno de déficit de atención e hiperactividad entonces es mucha concientización mucha sensibilización a que este es un trastorno que se está presentando mucho y que se nota mucho más en los niños por lo que les contaba del aula y por lo que les contaba de la forma en la que se presentan los síntomas pero nosotros como adultos también lo tenemos también tenemos posiblemente muchos de nosotros tendremos trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es la razón por la cual no manejamos bien el dinero no manejamos bien los trabajos las relaciones interpersonales pero pensamos que es solamente un tema que no sé por qué yo soy así desordenada no sé por qué yo no me ubico no sé por qué yo no soy estable no cuando yo me adentro mucho más a esas reflexiones podría darle un mejor manejo al trastorno por déficit de atención y hiperactividad entonces pues es es muy importante todo como que se hable en familia se hable con las personas que nos rodean las redes de apoyo son importantísimas porque está bien si yo me siento mal porque tengo 14 trabajos desde que cumplí 30 he tenido 14 trabajos si está bien me puedo sentir mal pero qué rico poder hablarlo con otro que también me ayude a disminuir la presión social y otra cosa muy importante es que a veces algunas personas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad con tal de eliminar estos síntomas o disminuirlos consumen sustancias psicoactivas y es un error gigante porque lo que hacen las sustancias psicoactivas es modificar nuestro funcionamiento cerebral no es mejorar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad al contrario lo podría exacerbar podría empeorarlo con otros trastornos asociados al consumo entonces si si lo que están pensando es tomar algo para para mejorar los síntomas pues vayan al médico que creo que es mucho más inteligente mucho más desde el cuidado propio y no las sustancias psicoactivas porque de ahí no van a poder salir fácilmente y fuera de eso los efectos pueden ser mucho más graves que solamente tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad aquí en telesalud pues siempre están prestos los profesionales para apoyarles para darles orientación acerca de sus hijos o de ustedes mismos o de algún familiar que tenga trastorno por déficit de atención y hiperactividad entonces los pueden seguir en todas sus redes sociales para que realmente reciban información al momento reciban información actualizada y con expertos sobre los temas de salud mental y de salud en general pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast en este espacio de información y educación para la salud y nos vemos en otro posible episodio un saludo un saludo un saludo